FUERZA PARA VENCER FUERZA PARA VENCER La alegría de la salvación pide, Espíritu noble me sustente. Lo que sustenta y evita la reincidencia en el error es aprender a dar. Para mantenerse firme hay que desarrollar un espíritu generoso que no piensa en sí mismo, que se alegra en enseñar, en ayudar, en dar. Quien no mira su propio ombligo, sus propias voluntades, Quien no mira sus propios intereses y placeres, no tropieza, pues mantiene los ojos fijos en el camino, en el objetivo. El espíritu noble es un espíritu inquebrantable. El corazón generoso es un corazón puro. La suerte de Job fue cambiada cuando él oró por sus amigos. Job capítulo 42 versículo 10 Cuando dejó de preocuparse por sí mismo y obedeció a Dios, volviendo sus ojos a quien necesitaba, Job pasó a pensar como Dios. Dios no piensa en sí mismo. Si pensara, nadie más existiría. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Job capítulo 34 versículo 14 y 15 Busque desarrollar ese espíritu noble. Haga de esta oración de David su propia oración hoy y Dios lo sustentará. Busque tener un corazón puro y un espíritu inquebrantable. Fragmento del libro El pan nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo Artículo 14 y 16 Gracias por ver el video.